¿Y específicamente sobre los Dreamers de DACA? Especialmente con los Dreamers de DACA, para nosotros es una preocupación muy grande, para lo cual ya estamos tomando acciones específicas a través de nuestra embajada y todas nuestras reconstrucciones. ¿Qué tipo de acciones? Se están teniendo ya acercamientos con los distintos congresistas, con los Estados Unidos y con senadores, para ver de qué manera podemos apoyar esta legislación. Así también se va a trabajar posteriormente con los cancilleres de El Salvador, Honduras y México para seguir haciendo esa presión y apoyo a nuestros soñadores. Gracias por ver el video.